Del oeste de nubos, nunca vamos a parar. Del semillero y del emergente siempre vamos a mostrar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Me están cargando acá. No vale, me están burlando. Bueno, amigos, acá estamos arrancando un nuevo capítulo de Banda Soporte. El saludo grande al querido Rulo, que no está presente, pero siempre está con nosotros. Y estaba muy contento de este programa que preparamos para el día de hoy. Me dice, che, no puede ser que me lo voy a perder. Bueno, te lo vas a perder, amigo. Tenemos dos invitadas de lujo. Y ya arrancamos directamente en el living. Fuerte el aplauso para Malena Narváez, que nos está esperando. Fuerte el aplauso. Ahí está, toda la tribuna. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Estrenando canción en primera instancia. Sí, estrenando una nueva etapa de lo que es mi parte musical. Bueno, yo tenía un disco hace tres años que venía por otro género, algo más rock, más acústico. Y ahora es toda una etapa nueva que va por todo el lado del pop y también la música electrónica. ¿Y cómo te sentís con eso? Bien, re contenta, la verdad. Porque es como, así como crecí yo también, es como empezar a hacer música que viene con mi mismo crecimiento, digamos. Y bueno, está también toda tu parte como actriz, ¿no? Sí. Que es como paralelo, que a veces me imagino que se debe como juntar en algún punto. A veces se debe complicar, no, tengo que tocar, pero tengo, no sé, una peli o teatro. ¿Cómo convive todo? Sí, en general, cuando hay una serie o una peli, es como que sí, lleva como un tiempo focalizado en eso, porque se puede filmar en un par de meses. Y bueno, y es, nada, primero estudiar un personaje, entrar en un personaje, hacer como toda una investigación. Son muchas horas de filmación, pero bueno, como son también momentos de filmación y en el medio quedan como momentos libres. ¿Hay tiempo para componer ahí o para escribir? Sí, yo componer y escribir siempre estoy, o sea, por más de que esté haciendo, también estuve de viaje, también estuve escribiendo. Como que eso es algo que lo tengo yo casi incorporado, de que siempre estoy como ahí pensando melodías o letras. Pero bueno, también el estudio y ir a grabar también requiere mucho tiempo. Entonces, por suerte, por ahora es como que no se me chocaron tanto. Sí, bueno, tuve que ir a hacer un viaje hace poco, que tuve que filmar un videoclip con Boris Brecha, que es un DJ de música electrónica y productor. Y también tenía una peli allá. Entonces, bueno, ahí tuvimos que cortar un poco acá, porque yo viajé un mes y medio. Pero igualmente allá también grabé otra canción con gente que tengo allá. Entonces, como que voy ahí con las dos. Por suerte va. Sí, por suerte va. Y cuando empezaste con todo esto, sobre todo, digo, por la parte como actriz, ¿imaginabas que ibas a poder combinar distintas artes, poder hacer música con regularidad y que haya mucha gente con ganas de escucharte también? Sí, o sea, en realidad es como que siempre fue el objetivo, ¿no? Como combinar las dos cosas. Porque yo, desde que soy muy chiquita, estudio ambas cosas. Música, piano, canto, guitarra y actuación. También cuando terminé el colegio, iba a la mañana al conservatorio y a la tarde-noche a clases de teatro. Y bueno, y en el medio, castings. Y quizás, bueno, como quedé en algunos castings, se me disparó primero la carrera de actriz. Pero en el medio yo seguía componiendo y así fue cuando salió el primer disco, que yo lo escribí mientras filmaba la primera novela que hice. Y ahora, ¿cómo sigue? Un poco el proyecto musical, a nivel shows. Bueno, ya estos dos temas son la novedad, estas dos últimas canciones. Pero, ¿cómo sigue la historia? Y bueno, ahora seguimos. La idea es lanzar un tema por mes con todos los que tenemos. Ya tenemos... Ah, tenés un montón de canciones. Tenemos muchas canciones, sí, la verdad que sí. Y tenemos ya dos videoclips filmados y ahora estamos por filmar otro. Entonces, la verdad que la idea es ir sacando uno por mes. Y bueno, más este feed con Boris, que también sale en agosto. Y que también está como... Es muy... Como va muy de la mano con la música que nosotros estamos haciendo. Porque como también estamos haciendo... Bueno, justamente 100 a 0 y Alerta, que son los que se le dieron hasta ahora, son más pop. Pero los que están por salir son más electrónicos. O sea, es una canción pop, pero la base está muy electrónica. Entonces, por eso está lindo combinado con esa colaboración con Boris. ¿Y en vivo? ¿Tenés ganas? Y en vivo sí. De hecho, estamos ensayando con una banda. Y bueno, la idea es a medida de que sigamos sacando los temas, ya podamos empezar a tocar en vivo. Armar shows. ¿Cómo te llevas con lo lúdico? Bien. ¿Bien? ¿Y los dardos? Vamos a probar. ¿Vamos a probar? Sí. El juego de los dardos. Ahora nos vamos a parar. Permiso. Y vamos a jugar rojo o verde. 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 Ahí está. Es muy sencillo. El juego, por las dudas, yo ya sé que lo conocés, hay que tirar. Y tenemos preguntas jodidas acá. Si no acertás, van las preguntas. Van las jodidas. Bien. Así que, bueno, ¿querés arrancar o arranco yo? Arrancamos vos. Bien. Esto con rublo, cuando estamos somos los dos, es más fácil. Pero si no. Bien. 3, 2, 1. Dardo. Ahí está. Bueno, un 5. No está mal. Ok. No está mal. Ahora, va a male. 3, 2, 1. Pará, pará. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Me habían dicho? Uy, se te cayó. Vale, igual. Sí, sí, quedó. Como que el hombro es el que apunta. El hombro define todo. Eso es verdad. El hombro es todo. Ahí va. 3, 2, 1. Dardo. Ay, bueno. Un poco floja, me parece. Se cagan de risa acá el equipo. Bien, en fin. Uy, va la pregunta, Javi. Sí. ¿De qué artista rock, pop, argentino te gustaría protagonizar una biopic en esta época? Protagonizar. Sí, digo, no sé, pienso, grandes músicas del rock nacional, como Fabi, Isla Celeste o del pop. Y de Isla podría ser. ¿De Isla? Sí. Te iba a decir Charlie, pero no soy mujer. Ojo, ¿eh? Podría ser alguien que sí. Ojo, podemos revolucionar en ese sentido. Sí, sí. Pero Isla, ¿te gusta Isla? Me gusta Isla, sí. Bien. Ahí está. No le ha tan jodido la pregunta de qué decirlo. Vamos con... Yo sé que era más picante. 3, 2, 1. Dardo. Uno. Me parece zafa de la dos. 3, 2, 1. Dardo. Ay, bueno. Cuando empata, va para el local. Va para el local. Ok. A ver. Te casas. Te casas. Casamiento. Sí. ¿Qué banda te gustaría que toque en la fiesta? Banda o artista. Que sea la que anime. El evento. Podemos volar, ¿eh? Me decís. Ricky Martin, vale. ¿Puedo ahí flashear? ¿Puedo flashear? Queen. Bueno, tratemos de que... Y me quiten flashear. Bueno, está bien, está bien. Los que quedan, digamos, básicamente. Sí. Está bien, bueno. Está bien. O sea, tenés Freddie Mercury cantándote el casamiento. Y está difícil hoy. Sí, hoy está difícil. Podemos conseguir una banda tributo. Pero con IA, capaz. ¿Qué? Con IA. Ah, bueno, claro. Ahí sí. Ahí sí. Si no tenemos... Nosotros te podemos ofrecer alguna banda tributo. Bueno, después lo charlamos. Ok. Tres, dos, uno, dardo. No, bueno, estoy complicado. No puedo preguntar y tirar. Bueno, Maré. Ahí está. Bueno, zafaste de la última. Fuerte el aplauso. Mara Malena, zafaste de la última. Lo vamos a hacer. Que tenía que ver, ya que está igual te la voy a decir. Tenía que ver con los fanáticos. El fanatismo, la gente, tus seguidores. ¿Te pasó algo loco en ese sentido? Que loco, incluso puede ser hasta a veces medio heavy. No sé. Me parece loco cuando quizás se hacen un tatuaje. Con referencia a una canción mía. O quizás mi firma, por ejemplo, se tatuaron una vez. Y fue como, wow. Como que ahora no te puedo fallar. Vos le firmaste el brazo. No, no, yo firmé una hoja. Algo. Sí. Y después eso apareció. Me mandaron la foto, sí. ¿Fue acá o en alguna parte? No, no, acá, acá. Acá, acá. Sí, es como, bueno. Claro, para toda la vida. Estoy en tu piel, me tengo que portar bien. Sí, hay como una... No te tengo que defraudar porque ya cagaste. Total. Sí, hay como una cosa que incluso a veces es un tema. Porque vos decís, mirá todo lo que significo para un otro. No quiero fallarle, no sé qué. Hasta a veces, muchas veces, eso hasta genera como una angustia. Sí. Sí. Y una vez también me pasó algo que es medio fuerte. No sé si lo puedo contar. Contalo, contalo. Nada, había una chica que estaba como muy deprimida y recurrió a mí y yo la pude ayudar a que pida ayuda en un momento bastante fuerte. Una noche y fue como... Qué bueno. Fue fuerte, pero bueno. Qué buena onda. Sí, sí. Bueno, vale, muchísimas gracias por venir, pero ahora llega el momento de tocar. Bien. Por venir acá, por charlar, por todo, por jugar a los dardos, que la verdad fuiste al revés que yo, de menor a mayor. Terminaste muy bien. ¿Qué nos querés regalar? ¿Qué canciones vas a hacer? Vamos a cantar 100 a 0 y Alerta. Ah, bueno. Los últimos. Los últimos. Vamos. Dale. Te están esperando. Te invitamos a acomodarte ahí, afinar. Nosotros, mientras tanto, amigos, les decimos que no se olviden de pasar por las redes de Banda Soporte, arroba Banda Soporte. Voy a también saludar a la gente de Prana, que siempre nos da una mano, y a los amigos de Vitalio. Te piden todos los chivos ahora, antes de irnos al corte. Vamos a una pausa, nos vamos con Malena tocando y en instantes nada más, seguimos con Vaso. Ahora que el tiempo pasó, viniste rogando amor. Te confundiste de rol, ahora he sido yo. Me costó mucho entender que tuve que volverme a querer. Sinceramente, esta vez no te quiero ni ver. Y ahora he sido yo, 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 y no me olvido, no, 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 no. Sé que quiero y fuiste pasajero, estoy en 100 y busquedaste en 0. Ahora he sido yo, 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 y no me olvido, no, 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 no. Te perdiste en tu propio juego, voy a 100, vos a 0, 0, 11. Vi tu llamada y me quedé en trance. Sé que ahora quiero estar a mi lado, ya te bloqueé, estás en el pasado. Perdón fue mala mía por dejarte que formaras parte de mi vida. Ahí está la salida, sabes que estoy distinta. Ya no lloro cuando a vos te pintas. No tenés a quien mentir, ahora juego en otra liga. Sé que van atrás todos los te quiero. Y es que ya no me va ese fucking ego. Y ahora he sido yo, 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 y no me olvido, no, 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 no. Sé que quiero y fuiste pasajero, estoy en 100 y busqué a 0. Ahora he sido yo, 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 y no me olvido, no, 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 no. Te perdiste en tu propio juego, voy a 100, vos a 0. No me olvido, no, 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 no. Voy a admitir que me haces bien, pero no voy a negar que me empiece a suceder. Me habla el corazón, quiere advertírmelo. La puerta que cerré otra vez está abierta. Me llama la atención, maldita sensación. Yo me negué al amor, pero se saca. Mi mente dice no, pero perdí el control. La alarma se activó. Me derrito cuando me bailas. Si te toco, tú me tocas, poco a poco se me nota Que no puedo disimular Con tus ojos, con tu boca me desarmo y se me nota Ya no quiero disimular. Me habla el corazón, quiere advertírmelo. La puerta que cerré otra vez está abierta. Me llama la atención, maldita sensación. Yo me negué al amor, pero se acerca. Mi mente dice no, pero perdí el control. La alarma se activó. Emprendé una nueva unidad de negocio con Grupo 1 LED. Adquirí la mejor pantalla LED del mercado. Con financiación exclusiva e instalada en cualquier punto del país. Para iniciar ya mismo tu propio negocio de publicidad en vía pública. Grupo 1 LED. Soluciones en pantallas de LED. Más info en grupounoled.com En 4 de agosto a las 9 de la noche, Festi Emergente en The Rock Sea Life. Puro Instinto, Radio Tónica, Pablo Curdai, Oso y los Buscadores de Cuevas, Seba Cava y los otros, Andrés Andreco, Crush, el primer festival para bandas emergentes y después fiesta rockera hasta la madrugada para bailar y disfrutar de una verdadera noche de rock. Entradas a la venta por All Access, Seguinos en las redes, arroba Festi Emergente. Festi Emergente en The Rock Sea Life. Produce Minimal Producciones, MTS Agencia y Gona Go.